Indudablemente uno de los segmentos más esperados que tiene la fiesta aniversario del Club de Regatas Corrientes es la entrega del Regatas de Oro, la que se premian a los deportistas destacados, pero tiene que haber un solo ganador. Les mostramos imágenes de ese momento. Regatas de Oro, edición año 2011, es para... Bueno, Alejo, flamante Regata de Oro 2011, una satisfacción inmensa me imagino. No, increíble, increíble esto que estoy viviendo. Te juro que no me lo esperaba. Y nada, tengo una felicidad tremenda que quiero ir a abrazarle a mi viejo dentro de un rato. Desde el 2007 que está con nosotros, viviendo, sufriendo, compartiendo, mucha alegría. Sí, como toda cosa en la vida, sufriendo, teniendo mucha alegría, pero creo que todo esto se da por un sacrificio que uno tiene y que todos los días viene y se mata acá en tremendo. Un año importante para vos, saliste campeón del cuadrangular con regata de la asociación La Liga de la América, tu experiencia en La Liga Nacional. Sí, se me está dando todo y quiero tratar de vivirlo a fondo y disfrutar cada día de lo que me está pasando. Bueno, y esto se lo dedicaste a tu viejo. Sí, porque él está conmigo en todo momento. Todos los días pasa lo que yo paso y la verdad que tenerlo a él hoy acá es una alegría inmensa. Bueno, anda a saludarlo y a abrazarlo. Bueno, dale, gracias por hacerlo. Gracias.